Un poquito tu agujo. Más pescarrón para el caldito. ¿Y che? Sí. Oye, oye, gente. Yo diré que no le echaron caldito. Me da ese caldito. Para que resbalen. Miren, más viejos estos otros. ¿Muchas? Sí. Para que resbalen. Échale agüita. ¿No le gusta la agüita ahí? Échale agüita. ¿Le doy una salita a ella? Ah, pues bien. Miren. Miren, hay de varias cosas. ¿Ahí es un peito? ¿Eh? Gracias. ¿Cómo que se echó pesa? ¿Se quería ahogar? Sí, no me voy a dar. Ah, ¿lo te iba? Sí, sí, no te iba a dar. Entonces, mañana vamos a ir al domingo. ¿Mañana es domingo, verdad? Sí. ¿Quieres que vayamos al domingo y mañana vamos? Lo dijo que era porque iba a ir temprano. Sí, sí. ¿Y usted iba a ir al domingo? Sí. ¿Qué van a ir a la canción? ¿Qué van a decir en mis amistades? Ja, ja, ja. El otro día salió... No, 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 no. No, no, no. 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 a mí lo que sabe de qué está inventado existe un huevito Angélica yo quiero un huevito y estos no son de picha no mire de cebollito y eso el nombre sea de Dios que nos da la oportunidad de estar a unas personas que le mandaron a Rosas que se llama Miguel el amigo un saludo a la familia Rosas o a la misma se apellían Rosas viven ahí en Igual un saludo a la familia a la familia Rosas que radico aquí en Igual, California hoy me encuentro con el tío Marcos me encuentro con el amigo Margarito ¿qué tal, qué tal, Ligazo? vamos a disfrutar un patito que nos está invitando el tío Marcos pues como siempre como siempre aquí a gusto es lo más importante yo estamos contentos de que nos haya recibido nuevamente aquí en su casa y también el día que ando por allá amigo Margarito ya está en su casa a lo mejor vamos a tener otro convivir pronto porque tenemos otras cosas que hacer y ya no me de un video les voy a decir como directamente que niña voy a traer pañalera Angelica a ver hacemos lo posible si Dios quiere así puede de verdad yo entiendo que a veces se le puede bien y se me lo puede también porque a veces quisiera uno surgen en detalle a la última hora si le falta sal mamá diga vamos para mí no 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 ¿Qué? ¿Qué? I already got the water. ¿Qué vas a comer? ¿Water también? ¿Con confianza? ¿Cuánta salsa? ¿Sabe esa salsa? ¿Ah? ¿Vas a ganar el brincolín? Le dije a Marco que no sé que tu salsa le va a faltar el sal Buena copito ¿Ya lo ha dicho a Marco? Se agarró fuerte Buena la comida Muy buena Miramos en el video que tuvieron ayer donde estaba Alemán haciendo los huevos azafados también Oh si Le digo que ya se enseñó a atrapar los huevos No Bueno Te aseguro le enseñó a Angélica Oye Alejandra ¿Ya? Que ya te aprendiste a A atrapar los huevos Ah ya ¿Qué te he aprendido? Te enseñó a Angélica Me dijo hazle a Sira Esa es la experiencia ya Que le van a gustar a Angélica Y verás que le van a gustar a Angélica Y se me ha gustar a Angélica Y se me ha gustar a Angélica Si te hagan los huevos Se me dijo vuelva a Angélica Vamos que para Angélica Comer a Angélica Comer a Angélica Comer un taco Se le ponía Aquí hay ¿Qué hay? ¿A Angélica? Sí ¿Qué? ¿Cuánto está el aire en medio? No está la línea 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 Yo no le he agarrado Yo le quiero agarrar Yo le quiero agarrar también Aquí está la mesita Y luego está la hoja Que puede rodear todo el color por allá Porque esta Mira Un huevito Un chile Y luego están los que tienen una hoja Y que también da que sí No todas Están conociendo Un huevito Un huevito No está la madera Pero cuando no quieren venir Corriendo Que no lo puedo curar Porque ya se va Y a la mesita De... ¿Con qué hacer? Agarrarse De la sala Y lo pongo ahí Y así no pongo Para ninguna Sí, sí Andale, la jatra Que es una silla Sí, verdad Gracias ¿Por qué edad? ¿Por qué? Yo te anego a venir a Angélica No voy a ir No, Angélica Hay que sacar otro ¿Cuál? 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 A ver que la tortilla Con los huevos están pero... Sí Le pongo los pelos Pocaleee La salsita Uy, es buena Sí, mira bien Es rica ¿Qué es la salsa? ¿Qué es la salsa? No me dicen muy grave ¿Qué es la salsa? ¿Qué es la salsa? A que... Porque a gente cada vez que me dice Está muy grave esta salsa Vamos a hacer muy grave Pero está bien Tiene buen sabor La verdad no está tan... ¿Qué es la tortilla Es bien suavecita ¿Sabes? Es la masa esa Miren la... La masa esa Recuerden que la tiene más vicia Bien Están buscando esa masa Y la señora esta La que nos dijo de esa masa Yo me animé agarrarla Porque... ¿O sí? Es que no 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 No hay nada 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 Un saludo para... Don Gerardo Barragán Y... Pues ahí los... Los acompañamos A su dolor Pero... Oja que yo suena Que le dé... Pues fuerza Para seguir adelante Ya ven a los amigos también Son tristes en el momento Hay que seguir para adelante Don Gerardo No se nos puede a Chico Palac Por allá en el cielo Allí enfrente No había Pues ya ven que la distancia está lejos Al amor no le toca ir a ver a su hermano Pero pues ya Hay que lo... Que lo tenga Dios en la... La gloria Pues... Un grito está en general Está de luto Se le murió un hermano Hay nada, hay nada, hay nada, hay nada, hay nada, pero es normalmente una cosa que, esa no, no hay remedio, no mas que van a pasar, hay nada, que el sea fuerte, verdad, si, eso no mas, y este, porque la vida tiene para lo que quedamos, hay nada, hay nada, hay nada, y como dijo don Genaro, perdemos, 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 perdemos bueno, antes de que una hora, hay nada, vamos, en serio, de que una hora han tenido camino, no hay nada, vamos, ¿ sabe Panam St made by that paper? Aquí hay agüita celada también, y ahí hasta hay más agua celada que no le trae. Está buena, ¿verdad? Sí. Muy buena. No, están picosas. No, verdad, ahora está... Ah, vos te lo aceptamos. Más ligera más. La vi y yo ayer estaba bien. Pero yo no la comí. Hice una poquita nada más en el... ...Mirelli, ¿sí? Hizo... Lo hizo mucha, pues. Pero estaba bien bravo. Le dije, no, ¿quieres más comer? Ya le gustó era. Y ya le dije, le voy a comprar uno. Y se divierten en eso, bastante. Brincan y brincan ahí. Ahora, como ya no vamos a ir a comprar uno. Me dijo, encárgala. Y la busqué y se la enseñé a él. Yo cuál quería. Pero ni me puso tanta atención. Me dijo, lo encargaste. Y le digo, ay, hipocita ayuda bastante. Y ya no lo hicimos. Ya que luego... A ver, Amarito, ya que estás ahí, una vez pasame una de las zapatas. Por favor. ¿Estás a la espalda? Acá es el vía salvado. Acá es el vía salvado. Hola. ¿Qué? Oye, ahí tiene... Tiene la... Tiene la... Tiene la... Tiene la... Una... ¿No? Y un saludo al amigo Rastón. Saludito. Sí. Saludito, saludito. Saludito a la amiga... Oh, sí, saludos. Saludito a Marisol Aranceles. A la Luberta también, saludos. Saludito a la Luberta. Un barmontano. Un barmontano. Un barmontano. Un barmontano. Saludito. Saludito. Hoy estamos acá en Canejo. ¿El Camacho? ¿Cómo se llama? Un bobo. Un Camacho. Alberto, ¿no? Alberto, ¿no? Alberto, ¿no? El Camacho. Tanán, sí. ¿Dónde tendrás tanán? Ya nos encaminamos un buen pedazo. No llegaron las copas, ¿no? De veras. Están ordenando las... Yo ya sabía que... Yo ya sabía que... Yo ya sabía que no iba a venir porque... Las copas y las tuchas saben caras. Tenía que traer tu pantalón roja. Oh, sí. Sí. ¿Cómo se le debe el pantalón? Si no hay, te mandes. Es una de tela, ¿verdad? Sí, sí. No, es que no se lo le iba a medir, ¿no? Oh, no. Se lo trae extra grande por ahí. Tráigle. A lo que quede grande en el pico, ¿no? No sé, con un cinturón lo ajustamos. Las coconnas limos. ¿Verdad? Sí. Y también saludos a Manuel de los limones. A ver si vamos a ir a visitarlo un día. Sí, aquí ir a visitarlo. Hace rato le hablé y le dije a lo mejor venía hoy o mañana. ¿El que nos dio ceviche? Ajá. Es que si no venía hoy, mañana seguro. También a Roberto de la Cica va a decir que a lo mejor venía mañana también. Sí, pues a quien guste visitarnos, por aquí vamos a estar. Y un saludo a la amiga Flor Rangel, me dijo que quería venir. ¿Estás muy feliz? 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 También nuestra amiga, ¿cómo se llama? ¿La romana morga, no? No, no, no. No, no, no. No, no. Le falta sal. Es mejor. Aquí hay otro huevo. Ya lo interés de huevo. A ver, bagátenlo, ¿vieron? No, no. Sí, a ver, agarráme un huevo. Así no se va. Agarráme un huevo porque me hace falta uno. Ah, trae. O sea, pues me comí uno nada más. Este no tiene, ¿eh? No, este no tiene, ¿eh? A ver. A ver. A ver, amigo. ¿Qué es? Andale. Me gustan porque están bien buenas. Y luego con sal. Me gustan. También saludos a la amiga Gerardo Torres. Acá estamos, amigos Gerardo. Tráganse los cordones. ¿Por qué? Ya quiere empezarnos a remojar ahora. Sí, no. Aquí lo esperábamos para mañana para ese... ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Trippy, 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 trippy. No se nos vaya a cuartear. Ahí. Le dije que tempranito a las 5 de la mañana se viniera. No nos voy a querer tocar con los cordones. No, no, no. ¿Vamos a decir saludos porque querían venir desde hoy? Sí. Tempranito para echarnos una piecita de pan con un café. Sí. 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 Me mandó un mensaje porque venía como unas dos horas de camino. Y ya le dije, no, sí, ya lo voy. Ah, me dijo que si ya me mandó un mensaje que si ya venía, pues ya fue de ayer o todavía no. No, no. No, no, 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 no. Bueno, ven así que ha llegado el periodo. Ya estamos, todos estamos esperando lo que se había. Y ahora vamos a matar la semana sacando, ya. El fin de semana y tenemos que pasar el fin de semana juntos. Cuando Angélica se iba con las piezas a los ángeles, y cuando yo llegaba de trabajar le escurrí el agua del pelo y le decían que no te vas otra vez, era bonita la llegada. La ida era triste pero la llegada para acá era bonita. Con razón va bien nosotros. Así le van a pasar a la silla a Fave. Va a pasar a tu memo a ver cuando te vuelves a ir. ¿Dónde pones tu tortillera? ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Vale la pena esperar a mi dejo el que mató? ¿Aquí? ¿Vale la pena esperar a mi coleman? que nos atendieron bueno, bien nos tocó muy sabrosa la comida y muchas gracias y les recomendamos a las personas que no han ido a ese lugar, que vayan que vaya el amigo Margarita lo vamos a llevar para que pueda dar testimonio de eso si, nos vamos a tocar en los videos, pero como ya nos tocó estar ahí en vivo si, si es cierto, que está muy buena la comida, yo te la recomiendo vale la pena la caminada, verdad a veces ya que andábamos por allá pues pasamos ahí como que si conviene si conviene llegar con hambre porque está muy buena porque así como llegar y comerte un taquito, no, porque corte la comida, porque está muy buena y luego nuestra amiga Ana que ya tiene ya no hayamos con el poder nos arreglaba comida por todos lados unas mesas le daban a los autópedos muy bien que no la tenía y luego de salir a nos dieron esa bebida que era nuestro muy buena estaba la bebida era de no hay con coco ¿ustedes se tomó el vampiro? ¿el ananajado? no, yo me tomó nomás esa bebida yo me tomé la de zanahoria ¿un qué? ¿un betabel? o no algo así ¿el vampiro ya o no? vampiro es el ¿ya va a ver? no, el mío fue ahorita ahorita podemos esperar a la panita oh, está bien ¿cómo jugo tainera? muy este yo me tengo güey es muy buena 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 ¿verdad? sí, iba un poco atrasada pero luego la adelantamos rápido porque nos puso en el concurso todo está muy buena buenísimo porque está la comida yo como les he dicho a veces tú vas a comer un taco en una brochera o en un lugar pero te queda y pasa bien el chile chile el chile chile ¿sí va a ser? ¿sí va a ser de todo? el huevo ¿cómo vas a ir de nuestro? es bien largo es una buena pela cómale que no se vaya a ir hablando yo no comió me la pongo que estaba allí hablando como? como que se vayan mudos hay que darle unas coditas a la tierra para trabajar en la comida esa la vas a abrir es canguro la tierra va a ir con canguro dice que yo tenía ganas de una de estas se me entomó una fanta de estas y me la llevo buena cuando uno se le antoja algo los disfrutas quien sabe que ya mire que ustedes estaban tomando alguien se tomó una y se me metió la espinita de tomarme una pasta de estas soda si quieres una soda de cual quieres que? pues, para acá los pescados oye, yo me voy a levantar aquí está el pescador oye Bagate lo que estaba bien perdón eran los pescados dice Angélica Angélica decía y se me entomó un pescado dorado albarito 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 eso la colita yo no sé si se hace chicha es fuerte es fuerte? ya vente a Juanita ahí va ahí va y le dieron su falta si, ya la tengo aquí Marcos ya la tiene? ajá una pata ajá ¿Cuál es el franco? Yo cuídelo, a ver. Esto ya la quedó un ratito. Déjame pasar mi botella. Miren, qué buenos alotes. Bien dulce. Saludos para Enrique, el del rematito que nos tocó la suerte, que nos traje una cajita de elotes, están bien dulces. Bien buenos, miren. Oh, no, están bien dulces. Me lo estoy comiendo como una rata, pero ahorita le clavo los dientes más. ¿Qué quiere decir? Cuando está dulce el elote es que está recibido más. Está bien bueno. Ajá. ¿Me muestra? Está abrido. Como le dije a Enrique, aquí lo esperábamos, ya que nos pueda acompañarnos haciendo también. Pues ahí estamos, amigos. La tía Javi ya está comiendo. Ale, la amiga evangélica, la amiga Juanita está sirviendo de su comida. El amigo Margarito también. Están disfrutando sus alimentos. Gracias a Dios que nos da esta oportunidad de estar aquí nuevamente con la familia Huay y la familia del amigo Margarito. Sí, no, yo también, oiga Bagate, le doy las gracias a toda esa gente que nos tiene aprecio. Y por allí, mire, allí en los comentarios, un muchacho que dice que ya nos extrañaba mirarnos en los videos. Pues mire, parece que no se llegue al día, pero mire, ya que estamos felices y contentos. ¿Qué tienes de esa? Así es. Pero a veces... Déjalo, papi. Así es, a veces, pues se hacen comentarios y pues ya estamos acá con el Timarco. Ya disfrutamos un rato aquí los alimentos. Y las estamos usando a gusto, más o menos. Sí, estamos bien a gusto. En compañía de la Maturilla. Un platito de frijoles, pero bien contento, ya con la salita y quesito. No sé frijoles, mira. Y huequito ya. Y huequito, huequito y salita. Más que nada, estar contento, ya con la salita. Aunque se ponga un plato de frijoles, ya estamos contentos. Siempre yo he dicho que... Es lo más importante. Sí. Y yo les doy las gracias, Bagate, por nuevamente estar aquí en la casa. Y él ya le pusimos 10 pesos, eh. Ah, sí. Yo ya me llamo... Este señor, el gay, me pedí unos arbolitos. No había sabido que no estuviera. Y yo ya no sabía. Y mujer. Pedí una helica o no sé quién me puso esos arbolitos. No sabía dónde estaban. Hasta otro día. No sabía quién le dio los arbolitos. No, sí, no. Este... Yo lo único... La cosa es de que... Estábamos contentos de todos modos. El borracho, no sé. El borracho, no sé. Es que nos la pasamos bien a gusto. La verdad que... Un traguito de whisky nos aventamos, ¿no? Sí, no, fíjense que esa... 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 Te aventaron las veces. No... Como que no te quemaba así para... Se sentía... No te quemaba nada, ¿no? Yo he tomado una clase de vino que sientes como que te quema el pecho y eso. Muchos buenos... Y todos nos están bien perros. Un saludo a la misma Alexis. Y a su papá Alex. Y a su papá Alex. Y a su papá Alex. Un saludo para Alex, por ustedes, que hagan las cinco veces la oportunidad de hablar con ustedes. Es que... Quisiéramos que aqui estuviera, pero ya sabemos que esta un poco lejos. Ya está retirado. Ya será... Próxima. Para la próxima. Que haya la oportunidad. Primero, más quiero decir... y estamos con bien pues va a seguir viendo oportunidades porque pues lo más importante es que uno se tiene de salud así es que al comienzo y con muchas gracias a la profesora que nos está teniendo muchas gracias y si Dios quiere hay que seguir mejor hay que tratar de ser mejor y ole, ole a toda esta gente que tuviera esa oportunidad de conocer a vagantes y chacanes personas para que toda esa gente comentarios que ponen malos se den cuenta que personas son buenas personas y que no se dejen llevar por lo que si alguien escribió algo malo hay que seguirlo cada quien puede dejar su comentario de acuerdo a lo que cree a lo que mire y que ponga claro que sí por ejemplo a veces sabemos muchos que escribimos malo o malo o malo de una persona y uno dice que cago me pusieron eso que yo también le pongo eso y llega otro y también dice ah pues ya tiene tres comentarios malos y le pongo eso entonces mejor hay que sacar nuestras conclusiones uno mismo y ya de ahí uno se puede decir que no pues tengo que ver para poder sacar una conclusión y si ojalá y Dios quiera que se den la oportunidad que un día conozcan a la familia vagantes de Michoacán y así se van a enterar que ellas son son muy diferentes con mucha gente los comentarios son malos no son ciertos los niños pues que tengan respeto con la gente porque también todos tenemos todos tenemos hijos todos tenemos familia todos los que no tenemos los vamos a tener y los que pues ya los tuvimos los que no nos gusta que hablen mal de nuestra familia y yo también quiero aprovechar para saludar a Marisela recente que todo el tiempo están ahí en el canalito de bajante de Michoacán gracias gracias porque están pendientes de siempre comentando y que hay un buen comentario también están pendientes también si gracias a todos los que nos han apoyado que han estado ahí porque a veces yo no puedo estar como un ejemplo como hoy todo el día estoy manejando y yo no puedo estar checando eso yo puedo manejarlo y no puedo estar checando que comentario es bueno el comentario es malo pero para eso hay personas ahí que están checando el dato y tienen la oportunidad de hacer lo que tienen que hacer y yo no les tengo que decir que es lo que van a hacer creo que como como parte del canal por ser miembro del canal por tomarse ese tiempo de estar ahí se les da la oportunidad de que tomen alguna decisión ¿verdad? sí, sí oiga vagantes y yo como les he dicho por ahí he escuchado algunos comentarios que yo digo que soy vagante de Michoacán 100% y así lo seguiré siendo si Dios quiere pues es que ahí por así como dije y yo no le estoy diciendo al señor Marcos que digan y que a él le sale y así lo decide y no sé así es como me sale a mí este vagante de Michoacán 100% y como les he dicho a lo mejor a muchos se molestan como yo lo digo pero como digo duelele que le duela y no se puede seguir haciendo claro tengo otros amigos con otros canalitos pero soy vagante de Michoacán 100% y pues les agradecemos al amigo Margarito por estar aquí y a su esposa Juanita y pues a lo mejor probablemente mañana llegue a más personas y si no pues como los que somos yo vengo a visitar el marco y pues aquí está la amiga Margarito y te acaban una vuelticita verdad y tengo una buena esa la saludada al amigo vagante y yo siempre he dicho que lo más bien es disfrutar el momento disfrutar el momento ya ven que yo me he hecho un huevo revuelto y con un puñado de papá y yo soy feliz y así soy yo no puedo evitar ni decir cosas que no conozco verdad y ustedes que me conocen ya ven las gentes que comentan mal que parece conejo y no nada de eso eso o sea la gente que tuviera la oportunidad de comer a esos papas son saludables es como yo en México hay una planta que es parecida que nosotros le llamamos perro perro que acá viene diciendo como el papa hombre es bien medicinal si mi mamá fuera casi por lo primero el perro será por la orilla del carnaval que tenga le llaman ombligo de cuchi pero es que creo que no se come eso casi se aparece y luego mi mamá iba y cortaba y mi mamá iba y cortaba y mi mamá me está extrayendo lo que no es casi si lo metes y te metes mira pero ya mi mamá lo se paraba así y ya me está extrayendo todo se llama ombligo de cuchi ombligo de cuerpo así como una hoja pero así como como bien redonda así y el hoyito para dentro y si se mira casi es como porque fíjense que el verro es parecida al pápalo nomás es diferente color más verde y la hoja más chica pero así el sabor y es que uno no ocupa mucho así como uno no ocupa mucho tiempo para eso no ocupa mucho para eso la gente esa que tiene los malos comentarios que parece un conejo no esa yo sé que lo que es el pápalo el berro y otras platas también son muy saludables para muchas cosas si la verdad y este pues como le digo estamos muy contentos si a ver mañana esto pasa mi caso si vamos a estar aquí un par de días no sé una semana dos semanas pero no tenemos un plan bien bien pero yo creo que antes yo para mí si se quedaran aquí un mes o dos para mí sería perfecto no muchas gracias por ahí tenemos ya el costalito de frijol y ese no va a fallar y el bulto de maseca el bulto de maseca y la tía y que viene y que y luego bien de eso bien de eso más vale saludable y para toda esa gente que todo el tiempo ha comentado que yo cuando está la familia vagante aquí en la casa me miran enojado nada de eso que no tengan esa yo todo el tiempo estoy bien contento me hace que llegue porque estamos bien contentos tenemos aquí la familia vagante aquí en la casa pues hace poco que estuvimos allá en Washington y la verdad nos la pasamos muy bien no no como que si entraste por la puerta de ella y saliste acá como que ¿verdad? si se volaba hasta el tiempo se volaba pasamos rápidos casi nos aventamos un día por un lado luego otro día por otro lado no fue mucho pero muchas gracias por la atención el corazón y también le mando un saludo a los amigos a morano y a su esposa amiga maria elena nuestra amiga américa y su esposo lo voy a interrumpir esta maria elena yo creo que con un poco de lucha la habían de lanzar para la presidenta no si yo ya le dije yo voy a poner mi medio millón de dólares va a platicar la señora yo que la vamos a matar a la presidenta municipal ya cuando gane pues voy a decir que me regrese me de todo me van a poner así para que llegue ya llegando ya llegando sabes que ya no te conozco ya no te conozco niña eso mi amor no pues saludito para la señora que me saca una buena campaña una buena comida para la gente que hay si si para esta amiga maria elena pongan el tacuchi y diga voy a ser presidenta cuenta con nuestro cuello verdad cuenta con nuestro cuello nosotros 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 desde aquí a méxico y más que así es amigas como les comento siempre siempre activos y bien agradecemos con dios más que nada porque estamos bien de salud estamos bien de salud y reímos charlamos y nos decíamos un mal chiste si tiene que haber una que otra chispa pero con respeto también ya cuando se sale si quieren y ahorita empezamos a cantar esa cara esta medio agresiva esta media te acuerdas que la que me no me hicieron mirar la que me dio este como se llama el amigo Rodolfo allá en la tizañera la herradura me parece no la herradura me parece no la herradura la herradura me dio la de centenaria la herradura me dio la de centenaria la herradura bueno ya cuando traigo estando y herviendo yo me meto un piquetillo y miren la panza ya probaron la panza y es que es de manzanilla ya para que bajen y digan ya no mas si pero esta cual chulada 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 me pedieron la de la de centenario no la de la la de la primera miren se andaba quebron es el de la nueva quebron una caerza ese es ese es para esto uno lo hace se pone loco se lo vea sí, ya se acabe sí, ya se ha caído sí, pero más uno no va a quedar por lo caso no, no, no o sea con el taquichine le echamos una copita yo casi no, yo casi no, yo casi no, estas sillitas para enmillaturas para bienes así no casi normal, uno no tiene mucho sufrimiento, es que aquí se acomodan bien, estamos pensando en la estatura de Don Chore que yo estoy igual a él, estaba muy chiquito, pero feliz, eso es lo mas importante, oiga la gente, ya hay que partirle el queso hoy o mañana, ¿como? la ñaca, ñaca, te tientelas, te tientelas, te tientelas, te tientelas, yo no sé si quieran partirle el queso hoy o mañana, pues ya ahorita que, te sientas, tranquila, ¿sabes qué? trae una bola como así, no le voy a exagerar, así estaba la pelota, dijo, me dice, Enrique llévate esa, le dije, no, con esta pequeñita, estaba muy grande, estaba muy verde, le dije, que es una que está en madera, ni leche, ven, te llamo, que está bien madura, esa amiguita también de ahí, así es, amigos, pues vamos a dejar escribir por aquí, esperándonos también ustedes, que nos hayan acompañado, los que están comentando, los que comentaron, los que van a comentar, pues yo de mi parte les mando un saludo y un fuerte abrazo, y que Dios siga bendiciendo, las personas que comentan mal, pues de igual manera, pues, quisiera uno componer el mundo, pero sabemos que el mundo, así tiene que ser, tiene que, tenemos que que, digamos, los niños normales, y eso fue nuevamente, por naturaleza, así es, así corre también. Y como yo les comento, yo les digo ahorita también en este video, de que, como aquí marcos está es abandonando los saludos si él se acuerda de uno está bien y el hecho que yo amiga entonces usted la promoción yo puedo conocerla puedo conocer a otras personas para no repetir los mismos y no digan si él comenta y manda saludos a ciertas personas ahora es porque así le nació a el verdad y no no se acuerdan, igual al Reino Margarita, porque todos tenemos diferentes personas que nos acocamos, no todos ustedes vamos los mismos. Saludos para Ulises de Nace también, por ahí se le hace una llamadita, pero en caso de que nos puedan acompañar y si no, también. ¿Ves? ¿Ves? ¿No se puede? Muy cierto. También a Johnny, también la llamadita, nos dijo que iba a estar un poco ocupado también, ¿Se entiende? Sí, a veces que no lo puede, a veces que es un poquito difícil acudir. Y se entiende, no por eso no lo está, no la vamos a decir, pues, que no lo voy. Sí, si puede ir bien, y no, pues, para la próxima. Y también es una disculpa a todas las personas, que por ahí se habla, una vez no habla una grosería, o no es grosería, pero uno lo dice y en otro estado, en otro pueblo lo toman como grosería, entonces uno es un modo físicamente a mala intención, ¿verdad? Porque a veces, en diferentes estados o países, una palabra la pueden decir en una grosería, y acá, en otros, en otro, en otro, en otro, en otro, en otro. Claro que sí, se les pide una disculpa en general para todos. En un caso, como dice la gana, uno dice una palabra, que para otro no es una ofensa, para otro sí es una ofensa, pero se les pide una disculpa en general para todos. Así es, entonces, vamos a despedir, vamos a despedir, viejones, todos ustedes un saludo, quieren mandar, se enviar por ahí, ¿eh, yo? ¿eh, yo? ¿eh, yo? ¿no lo hagas así, hijo? ¿Sí se miran aquí, para que manden un saludo a la amiga Angélica y ellos? Ya. 823. A ver, mánden un saludo, a ver si se escucha para acá. Bueno, vamos a pasar aquí con nuestra amiga Juanita, para que manden un saludo, o algo que quieras decir. Saludos para todas las personas que vayan a ver el video. Saludos para todos. Yo también la quiero mandar saludos a todos los que dan este video. Las que están en el video. Ay, qué pesada. Y tú, te va a ver un saludo, andas muy serio, ¿eh? ¿Qué es lo más? ¿Estás bien entretenida? Estoy bien entretenida conmigo. No voy a decir que tío Memo le haya dado puesto este... A lo mejor trae micrófono Juan, todo lo que digas aquí, ¿estás escuchando tío Memo? No, estoy a probarlo para comerme ese elote, porque si no, se van a acabar. Sí, un saludo. Un saludo para todos los que vayan a mirar el video y... Y pues darle las gracias a Angélica y a Marcos, por habernos recibido otra vez aquí. Y a la gente que no le parece, pues ni modo. Pero pues ellos nos reciben aquí. Y en su casa, yo de mi parte les doy la gracias por venir, porque vienen a visitarnos. Y pasamos aquí con Juanita, con Margarito, que Dios nos dio la oportunidad otra vez. De volver a olvidarnos. Sí, tú lo sabes. Recibo la vida, la la tenemos compradas. Y cuando nos fuimos a través, porque nos vamos a mirar. Pero gracias a Dios nos estamos viviendo a mirar. Gracias a Dios que sí. Y te han regalizado siempre como para visitarse, pues uno está lejos. Sí, está lejos el camino. Está lejos. Pues gracias a ustedes también por venir. Y también me voy agradecido de que nos reciban aquí, más que nada con los brazos abiertos. Y pues ya no tengo palabras porque pues salen sobrantes, además que diga uno. Lo que se ve, no usted no puede decir uno más. Y yo también quiero aprovechar para mandarle un saludo a Chiquilín también, de que acá lo esperamos el día que guste venir a visitarnos aquí a este pueblito rana. Ustedes bien recibidos. Aquí en el IEF, California. Y aún se ve como que se vaya listando una gallina o dos. Y sí, era que se pegue a la gallina porque te la convencís, ¿no? Sí, la mascota del... ¿Va a ser el mole? Bueno, ahí sí los mole. Bueno, no va a ser una gallina, va a ser una guaporota. Una guaporota. Por cuando dicen así. ¿Y tú, Olga? Ajá. Bueno, pues yo, primeramente, saludos a todos. Y, pues, también es que ya andamos a sacar nuevamente hasta California, que el video este es reciente. Nada, que ya es activo. Y que gracias, Angélica, por aceptarnos aquí en su casa. Esperemos no incomodarnos. Y que esperen los videos. Vamos a estar haciendo los videos, ya que andamos por acá. No les vamos a decir de qué, porque tampoco sabemos de aquí lo que vamos a grabar. Pero... Pero que fuera al pendiente ahí al canal. Así es como estamos. Nos despedimos. Y yo los bendiga a todos, ¿eh? Sin decisiones alguno. Bendiciones para todos. Para que no se sientan mal. Espero que sí. Bendiciones para todos los que van a ver el videíto. No, 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 no. No.